Jesús, respiramos tu presencia en este lugar Y declaramos que la iglesia de Cristo vuelve a poner los ojos en ti Jesús, autor y consumador de nuestra fe Y todas las distracciones que quisieron venir a confundir a tu iglesia Ahora se apagan, se apagan y toda nuestra atención está puesta en ti Jesús Ay donde estás, si puedes levantar tus manos y declarar Toda nuestra atención está puesta en ti amado Te amamos Jesús, amamos tu santidad, amamos tu presencia Jesús Te entregamos todo Tú tienes mi corazón Tú tienes toda mi atención Tienes mi corazón Jesús Tú tienes mi corazón Tú tienes toda mi atención Tienes mi corazón Jesús Jesús Oh Mi corazón es tuyo Oh Y te miramos a ti Quiero arder Quiero arder por ti Jesús Ahora y para siempre Quiero arder por ti Jesús Quiero arder por ti Jesús Y que el fuego no se apague Quiero arder por ti Y que el fuego no se apague Quiero arder por ti Y solo quiero arder por ti Y solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Tú eres mi amado Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Amado de mi alma Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más glorioso Jesús 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 Tú eres lo que quiero Jesús Deseador de las naciones Yo quiero arder por ti Jesús Ahora y para siempre Ahora y para siempre Quiero arder por ti Mi corazón Mi corazón Yo quiero arder por ti Jesús Y que el fuego no se apague Y que el fuego no se apague Quiero arder por ti Quiero arder por ti Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más glorioso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Eres el más glorioso Amado, amado, amado El número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero El número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero El número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero El número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero El número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero El número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero El número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero Número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero Número uno, mi mayor amor Siempre serás el primero Jesús, Jesús, Jesús Mi corazón arde por ti Mi corazón arde por ti Mi corazón arde por ti Yo te creo y te quiero ver Y yo te creo y te quiero ver Y yo te creo y te quiero ver Y yo te creo y te quiero ver ¿Qué queramos? Yo te creo y te quiero ver Yo te creo y te quiero ver Yo te creo y te quiero ver Jesús Yo te creo y te quiero ver Yo te creo y te quiero ver El más hermoso Eres el más hermoso Oh, eres el más glorioso Oh, eres el más hermoso Oh, eres el más glorioso Tú tienes mi corazón Tú tienes toda mi atención Tienes mi corazón Jesús Tú tienes mi corazón Jesús Tu iglesia Tú tienes mi corazón Tú tienes toda mi atención Tienes mi corazón Jesús Tú tienes mi corazón Tú tienes mi corazón Tú tienes toda mi atención Jesús Tú tienes mi corazón Tú tienes mi corazón Tú tienes mi corazón Tú tienes toda mi atención Tú tienes mi corazón Tú tienes toda mi atención 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 Despierta mi espíritu, activa en mí Lo que diseñaste en la eternidad Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña Tu espíritu me revela más de ti en mí Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña Tu espíritu me revela más de ti en mí Llévame más profundo, quiero conocer tu corazón Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti Oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti Oh, llévame más profundo, quiero ver tu realidad Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña Tu espíritu me revela más de ti en mí Tu espíritu me conduce, tu espíritu me enseña Tu espíritu me enseña, tu espíritu me revela más de ti en mí En mí, oh, llévame más profundo, quiero sumergirme en ti Oh, llévame más profundo, quiero conocer tu corazón Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti Llévame más profundo, llévame más profundo Llévame más profundo, quiero sumergirme en ti Súlvame más profundo a tu corazón, a tu corazón, a tu corazón Quiero sumergir en ti Más profundo, más profundo, donde podemos ver tu realidad Señor, nuestros ojos se abren a tu realidad Podemos escuchar tu voz Podemos escuchar melodías del cielo Cantas sobre mí Una canción de libertad Una canción de sanidad Cantas sobre mí Una canción de libertad Una canción de sanidad Tú cantas sobre mí Tu canción Una canción de libertad Una canción de sanidad Cantas sobre mí Una canción de sanidad Cantas sobre mí Cantas sobre mí Una canción de sanidad Una canción de sanidad Una canción de sanidad Cantas sobre mí Cantas sobre mí Cantas sobre mí Así es Todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por amor a Dios Por amor a Él He desechado todo lo demás Y lo considero basura A fin de ganar a Cristo Y llegar a ser uno con Él Ya no me apoyo ni propia justicia Por medio de obedecer la ley Más bien llego a ser justo Por medio de la fe en Cristo Pues la forma en que Dios nos hace justos Delante de Él Se basa en la fe Quiero conocer a Cristo Y experimentar el gran poder Que lo levantó de los muertos Quiero sufrir con Él Y participar de su muerte Para poder experimentar De una u otra manera La resurrección de los muertos Papá te pedimos que nos lleves profundo A tus realidades en este lugar Llévanos tan profundo a tu corazón Donde ahí en tu corazón Volvemos a escuchar Esa palabra que nos cantabas Cuando nos formaste Yo siento en mi espíritu Que en esta noche El Señor nos lleva profundo A su realidad Y volver a escuchar Lo que Él cantó sobre ti Este es un tiempo Donde esta generación No estará sin rumbo No andará sin dirección Es el tiempo de una iglesia entendida Es el tiempo de una iglesia De adolescentes, de jóvenes Que dicen Para este tiempo nací Vuelvo a escuchar la voz De quien me creó Vuelve a escuchar la voz Que cantó sobre ti Hoy vuelves a escuchar En las profundidades De su corazón Señor en este lugar Hay cielos abiertos Donde ya no hay intermediarios Habla, tú hablas Nosotros oímos Tú hablas Tu iglesia te escucha Ven profundo También en nosotros Señor No solamente nosotros Vamos profundo en ti Tú ven profundo en nosotros Ven profundo en mí Y yo en ti Ven profundo en mí Y yo en ti Ven profundo en mí Y yo en ti Amar lo que tú amas Señor Llévame más profundo Quiero conocer tu corazón Llévame más profundo Quiero sumergirme en ti Lo entrego todo A fin de conocerte Lo entrego todo Tú eres mi único deseo Tú eres mi único deseo Lo entrego todo A fin de conocerte Lo entrego todo Eres mi único deseo Me entrego todo A fin de conocerte A ti Me entrego todo Por ti Me entrego todo Por ti Me entrego todo A fin de conocerte A fin de conocerte A ti Me entrego todo A fin de conocerte Me entrego todo Me entrego todo Me entrego todo Me entrego todo Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Me entrego todo Me entrego todo A fin de conocerte Me entrego todo A fin de conocerte Padre Padre en el nombre Padre en el nombre de Jesús Que somos tu casa 24 horas 7 días en la semana Donde bajamos Ahí está tu presencia Donde nos movemos Ahí está tu espíritu En el nombre de Jesús Clamamos Todo lo que estamos viviendo acá En este ambiente Eso va a ser En otros lugares Se va a multiplicar En otras naciones Se va a multiplicar En los hogares Se va a multiplicar En las universidades Señor En el nombre de Jesús Se va a multiplicar En los hospitales Y veremos Veremos Tu presencia manifiesta Y veremos Veremos Tu reino Manifesto Señor En el nombre de Jesús Hazlo de nosotros Casas Donde tu presencia Reposa Donde no hay resistencia A tu presencia Y a tu voluntad Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y haz de mí Tu casa Tu casa de oración A las naciones Soy cien por ciento Tuyo Abba Padre Te adoro Te amo Cantamos juntos Haz de mí Haz de mí Tu casa Tu casa Tu casa de oración A las naciones Fue cien por ciento Tuyo Abba Padre Te adoro Te amo Día y noche Tía y noche Te amo Día y noche Te amo Día y noche Día y noche Te amo Día y noche Te amo Día y noche Te amo Te amo Y haz de mí Y haz de mí Tu casa Soy cien por ciento Soy cien por ciento Tuyo Te amo Te amo Te amo Día y noche Día y noche Te amo Te amo Te amo Y�? Vamos Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús Decimos Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Ven Señor Jesús, ven, ven, ven Las ofensos que haz de mí tu casa Tu casa de oración a las naciones Soy cien por ciento tuyo, Abba Padre Te adoro, te amo Que se escuche tu voz Haz de mí tu casa Tu casa de oración a las naciones Tu casa de oración a las naciones Si siempre siento tuyo, Abba Padre Te adoro, te amo Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Ven Señor Jesús Comienza a ver las diferentes plataformas Que Dios te va a usar Que Dios te va a usar Se han activado los precursores Los que abren camino para el Evangelio del Reino Y este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones Como testimonio al mundo entero Y entonces vendrá el fin Y Dios va a usar tu voz Dios va a usar tu familia Dios va a usar tu don, tu talento Plataformas diferentes No solamente micrófonos y púlpitos No solo instrumentos musicales Que se despierten profetas en los medios de comunicación Tomaremos las redes sociales Para declarar el amor de Dios Para abrir camino para el Evangelio Que se despierten predicadores Nuevos YouTubers Gente que va a abrir canales Camino donde no hay Predicadores de fuego en las universidades En los colegios En las calles Vuelven las señales Vuelven los predicadores de justicia Vuelvemos viviendo de santidad Pureza Y poder 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 de Dios Poder de Dios Poder de Dios en el día a día Poder de Dios en las familias Poder de Dios en medio de la calle Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Tu gracia tan profunda es hoy me sumerjo Estás cambiando todo ambiente en gloria Tu amor, tu amor Tu amor habla mucho más que mil palabras Estás cambiando todo ambiente en gloria Tu amor transforma todo en mí Me abrazas en tu corazón Desde adentro hacia afuera Tú me liberas con cánticos de amor Tu amor transforma todo en mí Me abrazas en tu corazón Desde adentro hacia afuera Tú me liberas con cánticos de amor Tú me liberas con cánticos de amor Tu amor transforma todo en mí Cánticos de amor Tú me liberas con cánticos de amor Tú me liberas con cánticos de amor Tú me liberas con tus cánticos de amor Tú me liberas con cánticos de amor Tú me liberas con cánticos de amor Tú me liberas con cánticos de amor Le ruego que es66 Le ruego que Él les conceda a ustedes Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder Por su espíritu en el hombre interior De manera que Cristo habite Por la fe en sus corazones También ruego que arraigados Y cimentados en amor Ustedes sean plenamente capaces De comprender con todos los santos Cuál es la anchura la longitud La altura y la profundidad Y de conocer el amor de Cristo Que sobrepasa el conocimiento Para que sean llenos Hasta la medida de toda la plenitud de Dios Toda la plenitud de Dios Toda la plenitud de Dios Padre te pido Revelanos más de ese amor Que no se puede entender de forma intelectual Como conocemos algo que sobrepasa el conocimiento Solo probando y experimentando Por eso hay una generación que levanta su voz Y decimos queremos probar y ver Queremos probar y ver que tú eres bueno No solamente conocer de oír hablar Queremos ver, queremos probar, queremos experimentar Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre Siempre, siempre, siempre Escucho tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan amado por ti Y es tan bello saber que soy hijo Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna Oh, 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 oh Tu amor nunca pasa Siempre me abrazas Tu amor nunca pasa Siempre me abrazas Clamamos por tu amor Clamamos por tu amor Nunca falle, nunca falle Entramos en tu pacto eterno Amamos tu pacto eterno Y es tan bello saber Es tan bello saber Que soy hijo Tengo un lugar Y que tengo un lugar En tu mesa No hay nada mejor Que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión Es eterna No va a acabar Me amaste primero Con amor verdadero Oh, oh, oh Y esta generación responde Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Amar, tu amor nunca falla Deja que fluya, deja que fluya Amar, tu amor nunca falla Siempre, siempre, siempre Amar, tu amor nunca falla Siempre me abraza Amar, tu amor Respondemos a su gracia Respondemos a su amor Con todas nuestras fuerzas Decimos Amar, tu amor nunca falla Siempre me abraza 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 Siempre me abraza Amar, tu amor nunca falla Siempre me abraza Siempre me abraza Amar, tu amor nunca falla Amar, tu amor 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 Es el amor Amar, tu amor Amar, tu amor Amar, tu amor Amar, tu amor Enseñanos a ser tu familia Ahora comenzamos a llamar A todos los que se van a agregar A esta gran familia de Dios En los últimos tiempos Llamamos a los perdidos Llamamos a los que en este momento Están ofendidos, heridos Llamamos a los hijos pródigos Padre revela más de tu amor Revela tu amor a través de tus hijos Revela tu amor a través de nosotros Ahí donde estás levanta tu mano Y declare Padre revela tu amor A través de mi vida Padre yo te pido Danos los ateos de esta generación Danos los agnósticos Danos aquellos que dicen que no creen Que no entienden Danos aquellos que en este momento Se están burlando Aquellos que están casi como odiando A la iglesia y a Dios Pero en realidad es porque tiene una herida Tiene una ofensa no resuelta Pero danos las llaves de sus corazones Danos el amor que sobrepasa todas las cosas Danos el amor que todo lo puede Abrazaremos al que nadie quiere abrazar Escucharemos al que nadie quiere escuchar Danos las llaves del corazón de esta generación Y la familia se agrandará La familia va a crecer La familia va a crecer La familia va a crecer Los huérfanos vendrán Los huérfanos vendrán Hay lugar para todos en la casa del Padre La familia va a crecer La familia va a crecer Enseñanos a ser familia La familia va a crecer Enseñanos a ser familia La familia va a crecer La familia va a crecer Siempre me abrazas Estás soplando con tus vientos Vientos de amor sobre mí Vientos de libertad Y todo temor es arrancado Toda oscuridad se va En tu amor En tu amor Por eso todos tus fieles orarán a ti Mientras puedas ser hallado Aunque sufran una gran inundación Las aguas no los alcanzarán Tú eres mi refugio Tú me libras de la angustia Y tú me rodeas con cánticos de libertad Ahí en tu lugar comienza a liberar Comienza a liberar la canción que el Espíritu Va a comenzar a susurrar en tu oído Los oídos se abren ahora Para muchos Y van a comenzar a escuchar La canción del Espíritu Que va a liberar tu alma Que va a liberar tu mente Declaramos la realidad Del amor del Padre En este lugar En el nombre de Jesús Todos aquellos Que estaban atados en su mente Con pensamientos de muerte Con pensamientos de ansiedad Ahora son liberados Son liberados Son liberados Son liberados Oramos por esta ciudad Y declaramos La libertad Del amor De Dios Manifestada A través de los hijos Que viven en plenitud En plenitud En el nombre de Jesús Declaramos libertad Sobre las naciones de la tierra En el nombre de Jesús Declaramos libertad Sobre la iglesia de Cristo En las naciones Ahora El amor del Padre Como una llave ahora Abriéndose rojos Las jaulas Soy libre en tu amor 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 La canción del Padre Se libera Se libera a nuestro alrededor Hablamos sanidad En la mente Y en las emociones Hablamos salud mental Y emocional En este tiempo Hablamos Sobre los adolescentes Son sanos En sus mentes Toda semilla Que ha sido sembrada Durante la oscuridad Con la falta de entendimiento La arrancamos En nombre de Jesús De esta generación Y hablamos Sobre esta Simiente nueva Vida Hablamos sobre Mentes que están Como turbadas O corazones Que están en angustia Son libres Hablamos libertad emocional Hablamos todo espíritu De angustia Que ha querido Apoderarse del alma Lo arrancamos En nombre de Jesús Y hablamos Un cambio de fuente De aguas Que saltan Para vida eterna Hablamos ahora Esperanza y vida Corazones Que tienen ganas De vivir Una generación Que tiene hambre Hablamos Corazones nuevos Hablamos sobre Corazones que están Cansados Vuelvan a latir En vida Vuelvan a latir Con el deseo Del corazón Del Padre Tu amor Transforma Todo en mí Me abrazas En tu corazón Desde adentro Hacia afuera Tú me liberas Con cánticos de amor Cánticos de amor Bienvenidos a hogar Dulce hogar Donde quiera que estés Ahora en tu casa En cualquier otro lugar Quiero que estés Sintonizado Con lo que va a suceder Ahora Que no es Más que música Más que espectador Que te puedas Involucrar con nosotros En lo que va a suceder En los próximos minutos Que hogar Dulce hogar Tiene que ver más Con la esencia Que la estructura Así que miren Más allá de lo natural Y busquen disfrutar Lo que va a suceder ahora Les invito a unirse Ahora Hay familiares Amigos Que están adorando Aquí dentro del estudio Casa de la Música Y vamos a transformar Esa casa En un hogar Pero lo vamos a hacer juntos Así que los invito Que vengan Y que no No se queden Como espectadores Vuelvo a insistir Que literalmente Puedan adorar a Dios Ahí donde estén Y el fuego Que se va a encender Jamás se apagará Bienvenidos A hogar Dulce hogar Tu presencia Es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia Es nuestro hogar Tu presencia Es nuestro hogar Tu presencia Es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Dulce hogar Bienvenido a este lugar La casa es tuya Ven a disfrutar Bienvenido a este lugar La casa no sirve de nada Si tu no estás aquí Ven papá Ven papá Y toma tu lugar Tu presencia es nuestro hogar 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 Tu lugar, tu lugar, tu lugar, tu lugar, toma tu lugar aquí Señor, toma tu lugar aquí. Oh, 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 oh Yo eres deseado Toma tu lugar en esta casa Toma tu lugar aquí Señor Toma tu lugar Oh, 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 oh Eres bienvenido Tú eres como fuego Que jamás se apagará Como música al oído Que yo quiero escuchar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Mi papá Bienvenido a este lugar Bienvenido Mi papá No sirve de nada Si tú no estás, te damos libertad Y que hagas lo que quieras, la casa es tuya Nuestras vidas te pertenecen a ti Nuestras vidas te pertenecen a ti Alegrese los cielos y gocece la tierra Y canten las naciones El Señor reina Alegrense los cielos Y gocese la tierra Y canten las naciones El Señor reina Y reina El Señor reina El Señor reina A ti Señor Y reina El Señor reina El Señor reina A ti Señor Que toda la tierra Reconozca Que toda la tierra Reconozca Que toda la tierra Reconozca Que el cielo gobierna Que toda la tierra Reconozca Que toda la tierra Reconozca Que toda la tierra Reconozca Que el cielo gobierna El cielo gobierna El cielo gobierna aquí ¡Alegrense! ¡Alegrense los cielos y goces en la tierra y canten las naciones! ¡El Señor reina! ¡Alegrense los cielos y goces en la tierra y canta América Latina! ¡El Señor reina! ¡Reina! ¡El Señor reina el Señor reina aquí Señor! ¡Declaramos un reino aquí! ¡Y reina el Señor reina el Señor reina aquí Señor! ¡Aquí va Dios! ¡Que toda la tierra reconozca! ¡Que toda la tierra reconozca! ¡Que toda la tierra reconozca! ¡Que el cielo gobierna! ¡Y reina el Señor reina! ¡Lalala! La, la, la... Os diremos, reinará Reinará, sobre todo el reinará Reinará sobre todo el reinará Declaramos su gobierno Reinará sobre todo el reinará Reinará y sobre todo Él reinará Reinará y sobre todo Él reinará Jesús reinará 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 Fuera aquí En la humanidad El reino dice Reinará Reinará Y que sueñen los temores La majestad del rey aquí Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En alto, en el primer lugar, la prioridad En alto, levantando su nombre En alto, más alto, más alto En alto, más alto, más alto En alto, más alto En alto, levantamos su nombre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me escondo en ti Amigo Altísimo No hay otro lugar Que yo quiera invitar Tú eres Príncipe De paz Tú eres mi paz No como el mundo la da En ti puedo descansar Tú eres Puedo descansar Eres mi paz No como el mundo la da En ti puedo descansar Tú eres Príncipe De paz De paz De paz De paz Tú eres mi paz Unos dolores en el pecho Se me cerró Parecía un paro cardíaco Yo nunca había tenido eso Y no podía ni respirar Ni decir a Jesús nada Bueno averigué después Los médicos dicen que es ataque de pánico Pero yo sabía Que por el momento De lo que estábamos haciendo Era algo espiritual Cada vez que me volvía Cada vez que me volvía Esos dolores Me vino esa melodía Tú eres mi paz Príncipe de paz No como el mundo me da El mundo por ahí nos da Una paz A través de pastillas A través de Rejas Cosas Muy superficiales Y pasajeras Pero Cada vez que cantemos Esta canción Donde quiera que estés viendo Este DVD Los que estamos aquí disfrutando Que podamos declarar El príncipe de paz Reinando en nuestras vidas Y esta canción Nos va en contra De todo ataque de pánico Toda depresión Todo espíritu de muerte Retrocede Y la justicia de Dios Endereza todas las cosas Paz No es un sentimiento De tranquilidad Paz Es que todo esté en orden Conforme a la voluntad de Dios ¿Qué les parece Si cantamos juntos Una vez más Y declaramos Tú eres Príncipe De paz Tú eres mi paz No como el mundo la da No como el mundo la da No como el mundo la da En ti puedo descansar En ti puedo descansar En ti puedo descansar Tú venciste la muerte Para que tengamos paz Recibimos tu paz Recibimos tu paz Tu paz Tu paz Tu paz Cuando fairen A que, Vallight Deamiido que Paz Deamiido que Le burey Deamiido que Połea te Maestr Deamiido que ¡Gracias por ver! 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 Habitar No queremos Solo una bici Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar En este lugar Más que religión Más que una canción Queremos tu sonrisa Tu persona Tu gloria Decimos Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Ven a disfrutar Ven a disfrutar No queremos Solo una bici Ven a disfrutar Ven a disfrutar Tú eres adorado En este lugar Y más que todo Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Me transforma Me transforma Más y más Tu gloria Tu gloria Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Me apasiona Me transforma Me transforma Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Me transforma Me transforma Cristo en nosotros Cristo en nosotros Cristo en nosotros Esperanza de gloria Tu gloria Cristo en nosotros Cristo en nosotros Cristo en nosotros Cristo en nosotros Restaura Tu imagen Revela Tu gloria La tierra se está llenando Del conocimiento Del conocimiento De Tu gloria Más que religión Más que religión Más que emoción Más que todo La tierra clama por los hijos Y los hijos Son la gloria Del Padre Llena la tierra De hijos A Tu imagen Tu gloria Tu gloria Y el que vea El hijo Vea el Padre El que vea El hijo Vea el Padre Tu gloria Tu gloria Y nosotros Tu gloria Y nosotros El que vea El hijo Vea el Padre El que vea El hijo Vea el Padre Restaura Tu imagen En esta generación Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Más y más Y más Y más Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Levantamos la voz Que toda la tierra Que toda la tierra Escuche nuestro clamor Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Señor Me apasiona Me apasiona Me apasiona Me apasiona Amén. Para que vengas a reinar, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Ven Señor Jesús, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Venga tu reino aquí Señor, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús y ven y toma en tu lugar. Señor Jesús, ven y toma en tu lugar. Amado mío, ven y toma en tu lugar. Señor Jesús, ven y toma en tu lugar. Ven y toma en tu lugar. Señor Jesús, ven y toma en tu lugar. Ven y toma en tu lugar. Señor Jesús, ven y toma en tu lugar. Ven Señor Jesús, ven y toma en tu lugar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Para que puedas disfrutar. Un sol de justicia, estrella de la mañana. Un sol de justicia, estrella de la mañana. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús y ven y toma en tu lugar. Señor Jesús, ven y toma en tu lugar. Señor Jesús, ven y toma en tu lugar. Amado mío, ven y toma tu lugar Ven, ven, Señor Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Tu deseas bendita, ven, ven Ven, toma tu lugar Desesperadamente te perdimos Ven y toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Me he tenido feliz Ven y toma tu lugar 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 Ven, ven, ven Porque tú eres bueno, Señor Y tu misericordia sin fin Porque tú eres bueno, Señor Y tu misericordia sin fin Porque tú eres rey por siempre Ven, ven, ven Ven, ven Escucha nuestro clamor, Señor Jesús Prevenido de mi ser Amo estar contigo Corro a ti Corro hacia ti Mi amado, mi amado Señor Jesús Queremos darte lo que tú quieres recibir Nos olvidamos de todo alrededor Queremos verte sonreír Esta noche, todos los días Nos dejaremos Cuerpo, alma y espíritu Preparando un lugar para Él Quiero conquistar tu corazón Quiero estar en tu habitación Abre las puertas del cielo Yo quiero entrar En tu intimidad Jesús En tu intimidad Tus ojos en mis ojos Me veo en tu mirada Tu voz en mis oídos Diciendo que me amas Tus manos en mis manos Y llévame a danzar En tu intimidad Jesús En tu intimidad Jesús Nada importa más Cuando estoy en tus brazos Nada importa más Que tu amistad Y nada importa más Cuando llego aquí En tu intimidad En tu intimidad Yo quiero estar En tu intimidad En tu intimidad Jesús Jesús Abre las puertas del cielo Aquí Entramos en ti Tus ojos en mis ojos Me veo en tu mirada Tu voz en mis oídos Diciendo que me amas Tus manos en mis manos Y llévame a danzar Y llévame a danzar En tu intimidad En tu intimidad En tu intimidad Jesús Nada importa más Cuando estoy en tus brazos Cuando estoy en tus brazos Y nada importa más En tus brazos Y nada importa más Mi azточción Mi muerte Ahora Música 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 Música